He sido un hombre que he sufrido desde niño Porque en la vida me tocó la de perder Con mi tristeza y mi dolor siempre he vivido Con la esperanza de encontrar una mujer Que me comprenda y que me brinde su cariño Para ser otro y ver un nuevo amanecer Desde muy joven me enfrenté contra el destino Y del destino no me he dejado vencer Porque miré siempre de frente mi camino Y a paso firme busqué un sol de atardecer Porque con fe siempre se ven los objetivos Y todo aquel que lucha un día puede vencer Y aquí me ven como me ven voy a espelar No me da miedo de lo que pueda pasar Dicho la vida y sé que no cuento con nadie Sé bien que solo me las tengo que arreglar Si alguien me brinda su amistad se la recibo Lo pongo a prueba a ver si es que puedo confiar La hipocresía y la traición no van conmigo Hablo de frente siempre digo la verdad Soy un humilde soñador que habla de frente Y lo que siento siempre yo lo hago saber Aunque yo sé que la verdad a muchos duele Pues no es mi culpa si esa es mi forma de ser Yo si he aprendido a valorar lo que se tiene Y no es mi estilo difamar a una mujer En los amores y amigos soy exigente Porque no vivo cambiando de parecer Sé distinguir si una mujer verdad me quiere Y si el amigo no es leal también lo sé Eso se aprende trasegando entre la gente Y con los años que tiene la madurez Y aquí me ven como me ven voy a espelar No me da miedo de lo que pueda pasar Lucho la vida y sé que no cuento con nadie Sé bien que solo me las tengo que arreglar Si alguien me brinda su amistad se la recibo Lo pongo a prueba a ver si es que puedo confiar La hipocresía y la traición no van conmigo Hablo de frente siempre digo la verdad Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina